Ecuador Ecuador dejó de ser una banana república. Ecuador dejó de ser uno de los patitos feos de América Latina. La década de 2007 a 2017 le permitió estar a Ecuador entre los países con los mejores resultados y logros de desarrollo en la región. En su década ganada, el país duplicó el tamaño de su economía. Su crecimiento económico fue mayor que el promedio de América Latina. Cerca de 2 millones de ecuatorianos superaron la pobreza. La clase media mejoró su capacidad de consumo. Se achicó la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre y la desigualdad cayó cuatro veces más que en la región. La riqueza en términos de infraestructura también creció significativamente. Carreteras, energía limpia, conectividad, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, universidades y más. Todo ello fue posible por un pueblo digno que decidió dejar atrás la crisis política, el neoliberalismo y el desprecio por lo público. Su decisión fue elegir un gobierno para el pueblo y construir un nuevo pacto social. Dejamos así el país de la desesperanza por un Ecuador de oportunidades y buen vivir. El pueblo ecuatoriano dijo basta a los gobiernos de la partidocracia, le dijo basta a los banqueros ladrones, le dijo basta a los que se burlaron una y otra vez de su bondad y su paciencia. Y su paciencia somos la generación que está construyendo la nueva historia de nuestra patria. Este ya no es el país de la desesperanza. Y estamos construyendo esta patria nueva, esta patria hermosa, esta patria tierna, esta patria cariñosa, esta patria de todas y de todos. Quien fuera elegido para defender los logros de la revolución ciudadana, Lenín Moreno Garcés, al poco tiempo traicionó todo. Traicionó a Rafael Correa, a sus compañeros, pero sobre todo al pueblo que lo eligió en las urnas para continuar con ese país de oportunidades. La traición se retrata de cuerpo entero en esa famosa frase pronunciada frente al capital bancario. A los que estoy agarrando un poco de odio es a los que votaron por mí. Desde ese momento las ilusiones se convirtieron en pesadillas. Y el país vio, con indignación de muchos, pero también con alegría de unas pocas élites, el giro político hacia una derecha excluyente. Una creciente caída en los indicadores sociales y económicos, el severo deterioro de las instituciones públicas y la más burda y brutal persecución política. Yo gracias a Dios bien. Obviamente pues, con todo este acoso, persecución judicial, 20 juicios, orden de arresto en Ecuador, que aquí nadie le ha hecho caso, otra humillación para el país. Pero claramente intranquiliza, ¿no? Y uno quería darle tranquilidad y tiempo a su familia. Eso es lo que buscan, quebrarnos, no van a poder quebrarnos. Pero obviamente estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria. Retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad, en todos los sentidos. Ellos tienen todo en estos momentos. El poder mediático, siempre tuvieron el poder económico, se han apoderado de todo el poder del Estado, de toda la función del Estado. Solo le falta pueblo. Eso lo tiene la Revolución Ciudadana. Yo obviamente siento vergüenza ajena, siento indignación y siento una profunda decepción. Siento también un poco de responsabilidad, porque yo apoyé a esa persona. Y ha sido un traidor completo y un incompetente completo que nos hace quedar mal cada vez que habla en el exterior. Y solo vive para tratar de aplastarlo, para tratar de criticarlo. El recurso de los mediocres. Surgir, no por su propio mérito, sino hundiendo a los demás. Y mira que la traición, para los que creen que esto fue una disputa entre compadres, la traición empezó en el primer día. Ahora se sabe que el 30 de mayo del 2017, se reunió con Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, y Moreno mismo le ofreció a entregar a Sánchez, a cambio de que Estados Unidos lo apoye. Se ve que es un tipo que hasta la libertad de un ser humano, sus derechos, es una simple mercancía, un simple medio de trueque. Y este tipo es el que destrozó todo lo que habíamos construido en cuanto a dignidad, soberanía, principios. Nuevamente, es tan fácil destruir, eso sí fue una decepción, ver la debilidad institucional de nuestro país, pero además con la complicidad de la prensa, que es lo que nos informa, lo que yo pienso de alguien que ni conozca es lo que a mí es la prensa, si esa prensa es cómplice de este gobierno, la tarea de destruir lo que se ha hecho fue bastante fácil. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia, se vive en muchos países de América Latina. Pero en Ecuador los casos son alarmantes. El expresidente Correa tiene más de 30 indagatorias penales. Varios presos políticos, entre ellos el vicepresidente de la república, enfrentan juicios que para los entendidos vulneran el debido proceso. 30 congresistas de la Revolución Ciudadana suman más de 300 exámenes de control. De manera cotidiana, los titulares sentencian día y noche. Muchos líderes sociales y políticos viven bajo una lógica de asedio. Como en la época de las dictaduras más represivas y del plan Cóndor, varios líderes y lideresas de la Revolución Ciudadana viven hoy refugiados y asilados en países hermanos. Soy Ricardo Patiño. Fui canciller y ministro de Defensa en el gobierno de Rafael Correa. Soy un luchador social de toda mi vida. Ahora estoy en México y soy un perseguido político. Bueno, la persecución política contra todo lo que el gobierno de Moreno llama a los correístas es una persecución que no importa qué pretexto tenga, pero de alguna manera lo que ellos pretenden es que los principales dirigentes del movimiento de la Revolución Ciudadana estemos fuera de juego, estemos fuera de la política, estemos o en la cárcel o estemos perseguidos fuera del país. Di un discurso, un discurso político en una convención política interna de nuestro movimiento y llamé al pueblo, llamé, perdón, a nuestros militantes a acompañar al pueblo en sus luchas en las calles. Es necesario salir, por supuesto, es nuestro derecho salir a reclamar. Incluso la Constitución establece el derecho a la resistencia. Y en cualquier convención internacional de derechos humanos del mundo se establece el derecho a la oposición política. Es tan burda la persecución política, en el caso mío, y en el caso de todos mis compañeros, pero lo especifico en el mío, es tan burda que la Interpol, cuando le dijeron a Interpol, oiga, aprecen a Patiño en cualquier parte del mundo, la Interpol tuvo que decir, miren, déjese de tontería. Ustedes quieren que violemos nuestros estatutos, porque nuestros estatutos dicen que tenemos que respetar los derechos humanos y no tenemos que meternos en política. Por tanto, no podemos violar nuestros estatutos. Quédese con su boleta de prisión en el Ecuador, porque al señor Patiño no lo vamos a poner en la difusión roja como ustedes lo piden. De eso se trata, o sea, se trata de utilizar cualquier mañoso argumento para tratar de mantenernos fuera. No se puede confiar en el sistema judicial de nuestro país. El Estado de Derecho está hecho fleco. O sea, no hay ni Estado de Derecho, ni tampoco la institucionalidad constitucional que en nuestro país debe haber, porque el gobierno de Moreno la liquidó completamente. En el caso de la prensa, la prensa es lo primero que ha hecho. Ha tenido dos partes. Primero, desprestigiar. Buscar desprestigiarlo a cualquier costo. Pero segundo, dictando las sentencias de los titulares. Dicen ellos, el Ecuador exige que lo metan preso. El Ecuador exige justicia, que se apuren en la sentencia. Y después de eso, los jueces presionados por el gobierno de la tradición de Moreno, al final dictan la sentencia. Porque saben que si no dictan la sentencia, entonces la prensa los va a acabar a ellos y los va a sentenciar a ellos también. Bien, este es el papel de la prensa, o sea, el papel de la gran prensa. Es terrible. Es absolutamente inmoral en nuestro país. Ellos son la élite del poder en nuestro país. Los grandes medios de comunicación no están aislados, no están fuera de esa relación. No tienen un nivel de autonomía, porque familiarmente están absolutamente relacionados. O sea, el hijo del dueño del diario Expreso es el secretario de comunicación del gobierno. El vicepresidente de la República es actualmente el dueño de un medio de comunicación y está relacionado familiarmente, de la manera más estrecha, con los grandes capitales de exportadores en nuestro país. O sea, es una relación completa entre ellos y que está absolutamente distanciada de los sectores populares y de la población de la ciudadanía en general. Yo diría que el poder económico del país, que también es dueño de la prensa, compararon a Moreno. Esa es la realidad. O sea, porque Moreno no tiene ningún poder. Moreno es un títere, Denis Moreno es un títere del poder económico y del poder mediático en el Ecuador. Esa es la realidad. Más, por supuesto, el poder del gobierno de los Estados Unidos, que están absolutamente relacionados y vinculados entre ellos. México, después de 30 años, vuelve a dar asilo político. Es el reconocimiento explícito de que hay persecución política en Ecuador. Hasta para un ciego, hasta para ir aislado totalmente del mundo, es evidente que existe persecución política. Súmele a eso los rechazos de Interpol a todas las decisiones políticas, perdón, de la justicia ecuatoriana. Es vergonzoso ya. Pero ve que es el Ecuador y ya lo archiva. Tan desprestigada está la justicia, tan desprestigada está el Estado ecuatoriano. Vea evidente que existe persecución política. Yo venía denunciando a raíz de la ruptura. Yo era secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País en plena ruptura con el gobierno del presidente Moreno. Y cuando eso se da, nos convertimos justamente en denunciantes de toda esta política de retorno del neoliberalismo a nuestro Ecuador. De los despidos, del alza de servicios básicos, de la política entreguista internacional que venía manteniendo, en fin, fuimos esos denunciantes. Producto de eso empezó esta cacería prácticamente a correístas. Soy Gabriela Rivadeneira, soy ecuatoriana, actualmente asambleísta nacional. Fui expresidenta de la Asamblea Nacional en el periodo de la Revolución Ciudadana. Hoy soy exiliada política de mi patria, producto de una nueva dictadura impulsada por el presidente Moreno. En octubre, a raíz del levantamiento, se da toda esta serie de judicialización a los líderes de la Revolución Ciudadana que manteníamos actoría política. De tal manera que producto de eso fue justamente que soy protegida del gobierno de México y en esta instancia como asilada política. Bueno, prácticamente los medios de comunicación se convierten dentro de este formato de loafer de persecución de la política como esos... el arma para desacreditar, para golpear, para difundir la demagogia de los medios de comunicación ha sido realmente brutal en este tiempo. Y no solamente en Ecuador, sino en América Latina. Cuando nosotros vemos lo que tenemos con Mula, con Cristina, con Evo, con Rafael, con muchos de los cuadros políticos de la región, es una sentencia por parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación y los titulares te sentencian. Y luego de eso, el sistema de justicia ya se le hace mucho más fácil cometer irregularidades, arbitrariedades, inconstitucionalidades, porque ante la gente ya está sentenciado, ya fuiste judicializado. El 9 de enero, que yo salgo ya desde la Embajada de México, en Quito, y que llego a Ciudad de México, resulta que yo salí en el vuelo de las 10 de la mañana. Y ese mismo día, a las 10 de la noche, era apresado mi padre en un nuevo montaje y en un nuevo show de judicialización. Él tiene medidas sustitutivas, tienen que presentarse tres veces a la semana a fiscalía, tiene prohibición de salida del país. Pero además, y lo más grave de todo esto es que no se ha podido presentar una sola prueba y una cuenta donde supuestamente mi papá manejaba más de 5 millones de dólares, etcétera, es una cuenta que ni siquiera existe y que fue certificada por el mismo banco de que es una cuenta inexistente. En un día acabaron la honra de 62 años de mi padre. Eso es lo grave. Y ante eso tendrá que haber responsabilidades posteriores. Yo creo que más allá de la nostalgia que podamos sentir, porque ha sido absolutamente doloroso una separación, empezar de cero, pero sobre todo dejar todo, dejar todo en la patria, incluso nuestra vida, nuestra lucha, es muy complicado. Mis hijos han vivido momentos muy complejos desde hace mucho tiempo ya. Ellos han tenido una afectación psicológica compleja que la estamos tratando de nosotros solventar y llevar, porque lo que no queremos es que tengan esa imagen de su patria, una imagen de una patria represora. Nuestra patria es una patria de amor, de mucha alegría, de mucha felicidad. Somos ecuatorianos, somos alegres, bailamos, cantamos, recitamos, vivimos de nuestra magia. Y lo que yo quiero es que mis hijos jamás pierdan eso. Y lastimosamente los golpes que ellos han recibido, el sentirse apresionados, perseguidos, el allanamiento que para ellos fue como un momento de ruptura muy fuerte con lo que ellos creían del país, de la política incluso. Ahora, mi hijo mayor me dice, mami, es que yo quiero que hagas lo que quieras, pero ya no, ya no en la política. Es doloroso porque vas cimentando esos sesgos que a la edad en la que tienen pueden marcar secuelas de vida y eso es lo que a nosotros nos toca ahora tratarlo desde acá. Pero sí, con ellos ha sido lo más duro posiblemente de que tengamos que vivir dos niños expuestos a una dictadura. Son mis hijos adoran a Ecuador, se sienten ecuatorianos, tienen la ola nacional porque son madres belgas, pero se sienten ecuatorianos. Entonces la idea era ir a vivir a Bédica, pero que mi hijo regrese cada verano a ver a sus amigos a Ecuador, yo no lo puedo hacer. No tiene seguridad, es por supuesto que afecta a la familia, por supuesto que te afecta la vida cotidiana. Eso es lo que ellos buscan, pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Es un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política, utilizar la persecución judicial para obtener lo que no obtienen de las urnas. Es una política mucho más inteligente y mucho más sutil que los 70, cuando vinieron con votos militares a romper la democracia ante el peligro de que algo cambiara. Pero cuando te hacían desaparecer un compañero torturado, te reafirmaban en tus convicciones. Cuando ahora lo que matan o desaparecen es tu reputación acusándote de corrupto, o sea, la gente lucha por vanidad. La mayoría del tiempo o de las veces por temor dicen yo no me meto con eso. Entonces, son estrategias más sutiles que están utilizando, pero estamos convencidos que al final la verdad prevalecerá. El lawfare tiene dos patas. La una, la mediática y la otra la judicial. Las dos son indispensables. Lo que hacen los medios es todo un linchamiento mediático para al final lograr que hasta la gente más noble hasta aplauda a la mayor canallada. Y luego, jueces temerosos del que dirán, más la presión política que esos jueces lo único que hacen es copiar lo que dicen los titulares para editar sentencia. Entonces, obviamente, nada hubiera podido ocurrir de lo que estamos hablando si no hubiera sido por la complicidad descarada de la prensa. Cuando la obsesión por la persecución política es la única prioridad, la sociedad se convierte en una bomba de tiempo, pues ni sus expectativas ni sus necesidades son atendidas. Cuando los gobiernos se entregan al capital transnacional y a las élites políticas y económicas, el país estalla en la defensa de sus derechos. La respuesta popular frente al paquetazo hace que el gobierno para superar esta crisis política lo haga a sangre y fuego como nunca antes había sucedido en el Ecuador, por lo menos desde el retorno democrático. 12 muertos, 1.300 detenidos, la mayoría de ellos de forma arbitraria, 1.300 heridos, esto no había pasado en el Ecuador. El gobierno cruzó la línea, cruzó la línea y de esta manera se manchó de sangre para buscar resolver una crisis política generada por ellos mismos. Soy Virgilio Hernández, dirigente de la Revolución Ciudadana, secretario de Organización Política de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Soy un perseguido político, se me acusa de rebelión, de rebelión, es decir, de haber intentado con acciones violentas, derrocar al gobierno o desconocer la Constitución, cosas que jamás nosotros hicimos, pero es parte de esta campaña de persecución por pensar diferente, por haberle dicho al pueblo ecuatoriano desde el primer día lo nefasto que iba a hacer el gobierno de Lenín Moreno una vez que traicionó el programa de la Revolución Ciudadana, el programa con el que ganó la Revolución. Yo sostengo que en el Ecuador vivimos un bloque recargado, es decir, que aquí el proceso de judicialización de la política es más profundo que lo que se vivió en Brasil o en Argentina. Aquí en el Ecuador se llegó a la reforma constitucional para impedir que Rafael Correa sea candidato a la presidencia. Aquí se nos persigue por la vía administrativa, se nos persigue por la vía judicial, pero además se nos prescribió a nuestra organización política. Durante casi dos años estuvimos buscando la posibilidad de participar y se nos negó la posibilidad de hacerlo democráticamente. Tuvimos que hacer una alianza para poder participar en la dirección del 2019 y ahora en el 2021. Por lo tanto, aquí vivimos un longe de cargado. Reforma del marco constitucional, proscripción política, persecución administrativa, persecución judicial. Eso que se experimentó inicialmente en Ecuador ahora se lo hace de manera más profunda en Bolivia y no lo podemos descartar que eso también pueda estar presente para las elecciones del 2021 en el Ecuador. Aquí hemos vivido un longe de cargado. A mí se me convoca para audiencia de vinculación el 5 de noviembre. Concurro a esa audiencia de vinculación voluntariamente, aunque los compañeros, amigos, mi familia me decía que con seguridad iba a terminar detenido. También se me iba a aplicar la prisión preventiva. Aún así, consideré que era necesario acudir, que no podía permitir que a mis compañeros se les esté acudando de un delito que jamás cometimos. Nosotros no creemos en la violencia como método de la lucha política en la democracia. Por eso me presenté y efectivamente conmigo lo que se hizo es ratificar con otro error, un error que ya se había cometido. Y se dictaminó la prisión preventiva acusándonos en ese momento de rebelión armada. Es decir, que nosotros habíamos organizado, que habíamos financiado o habíamos apoyado un movimiento armado y que con ese movimiento armado se había intentado dedocar al gobierno o se había intentado desconocer la continuación. Soy Cristian González, activista político, miembro de la Revolución Ciudadana, gestor social, perseguido político por el gobierno de Moreno. Yo estaba preso en una celda de dos por tres con diez personas. Compartía un colchón, digamos, una colchoneta pequeña con una persona adulto mayor también que estaba en las mismas condiciones que mi privado de libertad. Estaba en un pabellón con 127 compañeros. En el CDP cuando yo estuve estuvieron más de 1.500 personas. Estaban haciéndose algunos algunos temas de rehabilitación, pero nunca se logró tener verdaderas posibilidades y condiciones óptimas o al menos mínimas como seres humanos. Esa cárcel a nosotros nos ha comprometido más con el proyecto, nos ha comprometido más con la gente, nos ha prometido más con nuestras familias, nuestros hijos que tuvieron que asumir y que enfrentar cosas bárbaras como que a su padre le señalen, le digan y mediante los medios de comunicación digamos alternativos y los oficiales corporativos grandes que defienden al gobierno digan horrores y barbaridades de nosotros, digan de todo, mi familia afectada, mis hijos afectados, todos en definitiva, pero con una nueva posibilidad de desde cero recuperar la patria y con una expectativa de que podamos hacer justicia en este caso y no permitir que lo que se ha hecho con nosotros se lo haga con otros compañeros y compañeras. ¡Abajo la persecución política! ¡Abajo la persecución política! Termine preso, se le dictó como ya es costumbre para los correístas siempre hay como medida cautelar la prisión preventiva y el juez que determinó que Paola Pavón, que Cristian González y que yo tengamos prisión preventiva mientras se investigan estos hechos paradójicamente no estoy señalando nada, solo es una casualidad terminó siendo juez de la Corte Nacional. Se nos determinó la prisión preventiva y estuve cerca de 60 días detenido y en esos días además también fuimos víctima de todo lo que es un proceso de linchamiento mediático aunque no les guste esta palabra pero básicamente lo que se hizo es intentar responsabilizarnos ante la comunidad nacional y la comunidad internacional de un delito que ellos saben que no cometimos pero que es básicamente el precio que nosotros pagamos por haber sido opositores en el marco de la democracia al gobierno de Lenín Moreno. Para una persona que es inocente estar un día preso es un tiempo infinito. cada semana mientras se consumen esos días uno mira con desesperación lo que pasa y al mismo tiempo ve como la vida de uno se transforma la vida de la familia mis padres tienen casi cerca de 90 años y mis padres eran parte de los plantones que se hacía que organizaban el comité de familiares y presos políticos mi hija Claudia tuvo que ponerse y participar activamente en ese comité de familiares y perseguidos políticos mi hijo de 14 años tenía que salir a los plantones con un cartel que decía permitan que mi padre se defienda en libertad es muy duro esto te cambia la vida porque de un momento a otro se termina bloqueado en el sistema financiero se prohíbe enajenar los bienes que modestamente tienes tu vehículo tu casa de tal manera que la defensa también se vuelve complicada y además de eso hay un proceso de estigmatización política como el que hemos vivido y que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora también da cuenta hemos tenido ahora en el siglo XXI cuando estamos ya prácticamente iniciando la tercera década del siglo XXI tenemos exiliados políticos compañeros que han tenido que dejar su país su familia para poder refugiarse en otros países soy Sofía Espin exasambleísta de la República del Ecuador estoy en este momento en México he solicitado refugio por la persecución política del gobierno de Lenín Moreno yo había solicitado refugio primero a Bolivia por los acontecimientos que todos conocen ya no era seguro para mí estar allí porque ocurrió una gran confrontación entre bolivianos y pues he venido a la ciudad de México en donde también solicité refugio en donde hemos sido acogidos por esta gran tradición que tiene el pueblo mexicano del respeto a los derechos humanos nosotros salimos de Ecuador después de un feroz linchamiento mediático de casi dos meses en donde los medios me declararon culpable de algún delito por haber visitado a una persona privada de la libertad todos los días de mañana de tarde y de noche el tema en los noticieros era la visita de la asambleísta Sofía Espín correísta a una PPL nunca pudieron demostrar nada nunca pudieron demostrar que yo haya hecho algún ofrecimiento ilegal después de este terrible linchamiento empiezan me destituyen como asambleísta como asambleísta por la provincia de Guayas de una manera muy irregular de una manera viciada y luego me empiezan un proceso penal yo como correísta sabía que prácticamente no iba a poder defenderme en libertad que lo que me esperaba era la cárcel por no haber hecho nada solamente por haber defendido mis principios después de mi destitución empezaron una continua seguimiento extrajudicial diría yo porque no tenía ningún caso por el cual me puedan perseguir pero me perseguían por tierra comenzaron a donde yo iba había personas extrañas alrededor mío comenzaron drones en mi casa que aterrorizaron a mi familia porque preguntábamos de donde sale ese drone que está justo encima de nuestro patio y preguntábamos a los vecinos y no era nadie entonces comenzó una especie de terror en mi familia y por supuesto de miedo de miedo legítimo por lo que también lo habían hecho mis compañeros al vicepresidente Jorge Glass al ex secretario de comunicación Fernando Alvarado y a varios compañeros y tomamos una terrible decisión una muy dura decisión porque nadie quiere estar fuera de su patria peor cuando uno estaba acostumbrado a luchar por su país y tuve que salir tuve que salir sabiendo que no había justicia en el Ecuador que ya no había una justicia en la cual uno poder defenderse en libertad después de casi un año la fiscal dicta un dictamen abstentivo se abstiene de acusarme eso quiere decir que durante casi un año yo hubiera tenido que estar presa y quién sabe si yo hubiera estado en Ecuador quizás esa farsa de juicio quizás me hubieran dejado presa mucho más tiempo porque era conveniente para el show político así me usaron me usaron para un show político en contra de una corriente progresista en el Ecuador nos tocó prácticamente después de esta persecución a mi hermana fue la votaron del trabajo por ser cercana a mí mi esposo tuvo que renunciar para acompañarme yo ya no pude cubrir lo que cubría en la casa pues yo mantenía a mis sobrinitos una nena de dos años un niño de ocho años a quien le pagaba su colegio su vestimenta sus medicinas mi sobrino tiene asma ya no podía hacerlo a mi sobrino de dos años aparentemente tiene un grado un grado de autismo y no le podemos no le podemos ayudar saber que no le puedo ayudar ya porque lamentablemente la política en Ecuador en este momento como se está llevando a cabo es eliminar al adversario eliminarlo destruirlo no les importa el daño que hagas no durante este año ver a mi padre enfermo a mi madre llorando cuando hacíamos conexiones por por facebook live por algún método de redes sociales realmente ha sido muy duro ellos ahora mismo a pesar de que ya hay un dictamen abstentivo mi madre no quiere que regrese al Ecuador porque tiene miedo porque vio cuánto lloramos cuánto sufrimos cuánto tuvimos que desatender a nuestros sobrinos han confundido lo que es la democracia a los opositores políticos se les gana en las urnas no eliminando encarcelando o manteniendo fuera del país a opositores políticos soy Soledad Buendía asambleísta ecuatoriana estoy asilada en la Ciudad de México por haber sido perseguida por el gobierno de Lenín Moreno desde el 2007 apenas el gobierno de Lenín Moreno se empezó a realizar sus primeras acciones empezaron también las persecuciones las amenazas de muerte denunciadas ante la fiscalía el hostigamiento el hinchamiento mediático la destrucción de la imagen solo por pensar distinto por estar en contra por decirle a Moreno que había perdido la dignidad Carón de Len y creo que esto nos fue fortaleciendo en un primer momento porque querían que tengamos miedo y que nos paralicemos no lo lograron llegó a un punto en cual las denuncias fueron más de siete la persecución las amenazas el hostigamiento judicial a través de la fiscalía a través de las herramientas de la justicia nos vieron cercando y obligaron a que tomemos la decisión de pedir protección protección por nuestra vida por la de nuestras familias y así llegamos a ser asilados políticos en la Embajada de México nosotros yo estaba en mi despacho en la Asamblea Nacional en el Palacio Legislativo yo era la primera vocal del CAL eran dos hombres armados dos hombres armados a hostigarme amenazarme pero nadie hizo nada ni la escolta legislativa ni el presidente de la Asamblea ni la policía ¿por qué? porque era correísta y a los correístas hay que hostigarnos y se naturaliza y se invisibiliza y nos persiguen y no pasa absolutamente nada las autoridades no hacen nada en mi domicilio pusieron una amenaza de bomba no lo cubrió ningún medio yo lo denuncié hay un parto policial y no pasó nada suplantaron mi identidad me quisieron involucrar en delitos que no he cometido denuncié a las autoridades y no pasó nada y como somos correístas no pasa nada hasta que no te pase a ti hasta que no te persigan a ti y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país destruye la democracia extraño extraño mi familia extraño mi entorno extraño mi lucha la corrupción no ha podido ser probada en ninguno de nuestros líderes no somos enjuiciados ni hemos sido enjuiciados ninguno de nosotros por corrupción contra Glass que es nuestro vicepresidente que tiene un juicio no ha sido probado no hay pruebas sencillamente fueron las fuerzas de la circunstancia el odio y el poder en manos de quien no se lo merece quien lo llevó a estar dos años y medio preso soy Carlos Viteri Hualinga soy Kichwa nací en Sarayacu una comunidad en la Amazonía del Ecuador actualmente soy parlamentario y me encuentro exiliado aquí en la Ciudad de México durante todo ese tiempo he sido parte de una lucha muy intensa de las organizaciones de los pueblos originarios he sido parte de los fundadores de la organización de pueblos indígenas en Pastaza de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y posteriormente me incorporé al gobierno de Rafael Correa como secretario ejecutivo del Instituto para el Eco-desarrollo Regional Amazónico pues he sido ministro de Estado en ese cargo y finalmente en la Asamblea Nacional como parlamentario reelecto todo ha sido bastante complejo extrañar a la familia atender los temas que quedaron en la familia nosotros a nosotros y a mí personalmente la Asamblea nos retiró materialmente nuestros derechos como parlamentarios el 13 de octubre de tal manera que nos retiraron el seguro y todo salario ¿no? y estamos sin ingresos y por ello nos vimos en la necesidad de vender algunas de nuestras pertenencias en Ecuador de hecho todo lo que teníamos incluyendo ropa hemos tenido que vender porque no teníamos recursos y hasta ahora se sigue vendiendo algunas cosas y hemos puesto en venta un terranito que teníamos y también un pequeño departamento y no podemos vender en Ecuador porque Ecuador es un país que está en crisis no hay dinero y es difícil vender y a eso suma que estamos acá sin empleo entonces la situación es muy compleja lo estamos sobrellevando gracias a la generosidad gigantesca de este gobierno y de este país hermano pero vamos a seguir en la lucha ¿no? el tema el tema es difícil esperemos que las cosas cambien en Ecuador porque allá están nuestros familiares pendientes de nosotros hace dos días falleció falleció un primo mío un primo hermano muy cercano a nosotros él era piloto de aviación y servía en esas pequeñas avionetas a las comunidades de la selva hace dos días por mal tiempo pues se precipitó a tierra con otras cinco personas y falleció un un hombre joven deja a sus hijos y ahorita toda mi comunidad todo el pueblo quichua está de luto está muy dolida y no he podido yo estar allí con mis hermanos con mi familia y también estando en en ausencia pues en este en refugiado en la embajada en la embajada mexicana también murió una tía mía hermana de mi madre donde tampoco pude estar es decir el exilio no te golpea solo a ti el exilio te golpea a toda tu familia golpea en el sentido más amplio es como una explosión que no se queda solamente en el sitio sino que irradia en un radio muy amplio y es eso lo que ocurre acá bueno en el ecuador vivimos no solamente una persecución judicial utilizando todo el poder de los jueces para perseguir a las personas y declararlas culpables en juicios fraudulentos sino que adicionalmente se usa una institución jurídica que tenemos la mayor parte de los países en América Latina que es un ente controlador de la administración de las cuentas públicas es el que fiscaliza cuánto bien o cuánto mal ha trabajado un funcionario público en todos los niveles de gobierno entiéndase por ello presidentes alcaldes perfectos concejales entre otros ¿qué ha pasado? bueno el brazo ejecutor intimidador para perseguir a las personas para buscar y obtener cosas a través de ellos ha sido utilizando a esta institución que acabo de mencionar que se llama la Contraloría General del Estado ¿qué hace la Contraloría? bueno en casos donde no hay perjuicios en el caso donde no hay digamos mala utilización de recursos públicos intimida a funcionarios públicos honestos que han dado su vida y su sacrificio en función de construir un país glosándolos que es una glosa es una responsabilidad civil que se establece por este órgano que puede ser impugnada ante los órganos judiciales evidentemente y así se ha tentado en este momento contra cientos de funcionarios no solamente aquellos que fuimos ministros de Estado en su momento sino cientos de funcionarios funcionarios que ganaban 800 dólares por hacer su trabajo peritos auditores entre otros básicamente han sido hoy glosados solamente por haber sido partícipes del gobierno de la revolución ciudadana la persecución política está sostenida en un pacto de élites pocas veces visto ese pacto tuvo su punto más alto en una consulta popular que fue un gran engaño al pueblo ecuatoriano donde el gobierno de turno puso a las entidades estatales con autoridades encargadas a cumplir un objetivo dentro del proceso de persecución la política dejó de ser entendida como un terreno de disputa entre adversarios para convertirse en un campo de batalla donde el objetivo es aniquilar al enemigo soy Edwin Jarrín Jarrín fui vicepresidente del consejo de participación ciudadana y control social me encuentro asilado político en la ciudad de México yo conjuntamente con dos compañeras presentamos una denuncia a la corte interamericana de derechos humanos a la comisión interamericana de derechos humanos diciendo y solicitando sobre todo que detenga la implementación y la realización de la consulta popular y le decíamos y relatábamos en nuestra denuncia todo lo que finalmente sucedió que se iba a tomar la justicia a través del consejo de la judicatura que iban a determinar autoridades subrogantes en todas las funciones de control y de justicia del estado eso significó ya en sí para mí empezar una persecución y un hostigamiento en el tema administrativo en el tema judicial y también de amedrentamiento de diferentes formas y si a esto tú le sumas todo el hostigamiento que conjuntamente con Soledad fuimos víctimas en cuanto a la casa en cuanto a amenazas de muerte amenazas de bomba permanencia de la policía de manera permanente tres, cuatro veces al día yendo a nuestro domicilio a tomar fotos del domicilio a tener un reporte y un monitoreo absolutamente cotidiano de lo que sucedía y de lo que pasaba en nuestro domicilio yo lo que le diría a Lenín Moreno es que reflexione un poco que se ponga a reflexionar y que reflexione sobre lo que está construyendo del Ecuador hoy día para que México le ponga en el mismo nivel a la presidencia de Lenín Moreno con lo de las dictaduras suramericanas eso es lo que está haciendo eso es lo que está construyendo el Ecuador un estado represivo un estado abusivo un estado perseguidor un estado que no se preocupa en lo absoluto del ciudadano de a pie un estado que lo que está buscando es construir privilegios para quienes siempre ostentaron el poder y siguen ostentando el poder privilegios para las élites y ese es el rol que él está jugando y ese es el rol que lo llevará a rendir cuentas en la historia del país soy Tania Pauker fui consejera de participación ciudadana y control social me encuentro en la ciudad de México como refugiada política debido a la persecución que existe en el país Ecuador el consejo de participación ciudadana es un ente de gran importancia para el país porque es ahí donde se realizan los procesos de selección de autoridades como fiscal general de la nación contralor general de la nación también se eligen ahí a las personas que se encuentran en las diferentes superintendencias además cumple otro rol fundamental que es el de promulgar y de promover la participación ciudadana para que los ecuatorianos y ecuatorianas puedan incidir y decidir en la gestión de lo público la razón de la persecución precisamente era porque el régimen quería tomarse el consejo de participación ciudadana y poner a dedo a los representantes de esta institución para que nombren a fiscales para que nombren a contralor para que nombren a superintendentes que respondan a los intereses de este régimen y de quienes co-gobiernan con ellos la persecución inició en el momento que iniciaron los planes del gobierno en octubre del 2017 motivo por el cual mediáticamente fuimos agredidos directamente por el primer mandatario motivo por el cual mi hija de 17 años fue víctima de bullying mi hijo de 4 años fue víctima de agresión verbal tuvimos seguimiento extrajudicial como familia mi hija de 17 años menor de edad fue perseguida yo y mi hijo fuimos perseguidos fotografiados de una manera muy burda querían que nos demos cuenta que nos están persiguiendo para causar intimidación para causar miedo esos fueron los motivos por los cuales decidimos pedir protección a los Estados Unidos mexicanos y hoy estamos aquí en Ciudad de México sacrificando espacios de familia en el momento en el que sentías que la gente se alejaba por temor porque la gente tenía miedo de ser perseguido igual entonces te dolía te duele en el alma y comprendes comprendes que es lo mejor que no estén muy cerca de ti que no se acerquen más o que no te vean que compartes un momento con ellos para no hacerles víctimas también de ataques o víctimas de seguimientos lo hicieron con varias amigas una vez que nosotros ingresamos a la embajada y ellas nunca pudieron acercarse a visitarme por temor temor de lo que les iba a pasar y decían en nuestro caso ¿quién nos va a recoger? ¿quién nos va a dar la protección? y definitivamente duele cala mucho en el alma de que no puedes estar en tu tierra porque tuviste que pedir protección a otro país que otros gracias a la a su historia diplomática te hayan protegido y hayan salvado tu vida soy Luis Fernando Molina asambleísta alterno por la revolución ciudadana representante del distrito de cantones fui parte del equipo jurídico de Rafael Correa procurador síndico de la prefectura y parte de los activistas de derechos humanos que intervenimos en defensa de Juliana Sánchez estoy aquí en la ciudad de México como parte de la persecución política del actual gobierno de Ecuador bueno en realidad la persecución inició a partir de la ruptura yo con este gobierno comencé siendo director regional del trabajo en el ministerio regional del trabajo para la provincia de Pichincha sin embargo como consecuencia de la ruptura fui desvinculado del sector público de mi calidad de director regional aludiendo básicamente necesidad institucional la judicialización de la política como lo han dicho algunos de nuestros compañeros se ha dado también a través de instancias administrativas posteriormente en el mes de octubre y eso es parte de la persecución política el hostigamiento extrajudicial hacia mi domicilio y hacia todas las actividades que realizaba se polarizó o se multiplicó básicamente cuando la persecución política cuando la judicialización de la política y cuando la prisión preventiva es la regla y no es la excepción como decía un profesor en mi doctorado que lo estoy siguiendo porque me vinculo en el tema académico es una clara muestra de que no existe un estado de derecho y yo he venido a observar lo que se puede llamar el caso Ecuador porque yo conozco ya otro otro caso muy muy controvertido muy muy problemático el caso de Jorge Glass el ex vicepresidente del Ecuador que está en cárcel con una acusación que yo una acusación que yo leí me parece sin prueba caso con muchas anomalías yo estoy aquí para ver si el estado de derecho está bien en Ecuador o está mal yo creo que está muy mal aquí nosotros tenemos un fenómeno muy muy peligroso que se llama de la jurisdicción de la política y la politización de la de la justicia soy Yahaira Urresta tengo 27 años de edad y en el paro nacional de octubre 2019 perdí mi ojo izquierdo por una bomba lacrimógena que me disparó un elemento del gomo y por lo tanto y por alzar mi voz soy una perseguida política participé junto a mis vecinos y vecinas adultos mayores niños de un cacerolazo pidiendo paz pidiendo una resolución inmediata porque ya íbamos 11 días de protestas en las cuales se cobró muchas vidas de compatriotas ecuatorianos estaba estaba junto a mi madre junto a mi hermana cuando de una forma realmente inescrupulosa ingresaron elementos del gomo en camiones realmente gigantes atacarnos con sus bombas lacrimógenas uno de ellos se paró frente a mí en un muro de contención que divide la avenida oriental Velasco y Barra me quedó viendo y simplemente disparó directamente a mi rostro desprendiendo por completo mi ojo izquierdo no sé cuánto tiempo yo pasé sin aliento lo único que sé es que con mi mano izquierda sostuve mi ojo e intentaba caminar y buscar la presencia de mi madre porque sentía morir mi cirugía duró ocho horas con altos riesgos sobre mi vida después de ello lo único que obtuve como resultado y respuesta del gobierno de Lenin Moreno fue persecución e intimidación no pude acceder a la justicia libremente y como ciudadana ha continuado la persecución el martes 29 de octubre por la tarde la ministra María Paula Romo por medio de una intermediaria me llamó a la plataforma norte a tener una reunión pidiendo y solicitando que incluso no me acerque con abogados sino yo sola debido a todo lo que ya estábamos viviendo y a lo mal que me encuentro de mi salud mi madre Fernanda Guzmán ella me acompañó estuvimos juntas en la reunión conjunto a la ministra y la señora León que ahora entiendo por sus múltiples tweets agresivos e intimidantes que es una de las personas mano derecha de la ministra en ese momento ninguna de las personas que estuvieron con la ministra se identificaron solamente ingresó la señora León la ministra mi madre y yo a la reunión en la misma que la ministra me preguntó qué era lo que había ocurrido le relaté todo desde un principio después de ello se apenó pero su respuesta fue que tenía más cosas que ocuparse y entre ellas la estabilidad tanto económica social, emocional de sus policías supuestamente heridos física y psicológicamente en el país y que realmente en nombre de nuestra amistad qué era lo que yo quería y cuánto quería después de recibir esas dos preguntas realmente sentí una bofetada más en mi rostro lo único que yo respondí es que yo no deseaba nada lo único que yo deseo es un debido proceso en el cual se revele el nombre y los nombres de las personas que tuvieron todo que ver en el mes de octubre porque no soy la única persona que perdió un ojo después de ello helicópteros aeropoliciales patrulleros carros polarizados y sin placas motorizados amenazando a mi padre de muerte ese ha sido el único resultado el gobierno me vetó incluso del plan o planificación de trabajo en el sector público por lo tanto yo no puedo contar con un trabajo personas como Lenín Moreno María Paula Romo siguen en el poder y ellos están haciendo su poder su mafia y matándonos a nosotros los ciudadanos y ciudadanas como perros sarnosos en las calles cuando se pierde el estado de derecho desaparece el debido proceso la presunción de inocencia es aniquilada y los derechos humanos son vulnerados solo así se entienden las atrocidades contra Lula contra Cristina Fernández de Kirchner contra Evo Morales o contra Jorge Glass lo que estamos viviendo en este momento es la contrarrevolución que está acompañada de traición de cobardía como decía el general Eloy Alfaro en una de sus cartas confieso que siempre le he tenido miedo a los flojos por flojos debemos entender a los cobardes porque los flojos ante el peligro son capaces de cualquier bajeza sin el menor escrujo yo creo que eso es vigente hoy en día estamos viviendo los ecuatorianos y los revolucionarios la contrarrevolución que va acompañada de traición del sometimiento de otras funciones del Estado como es el control de la justicia para anular dentro de una estrategia muy clara y definida actores políticos de manera no democrática pero yo estoy pagando una condena de seis años de prisión con un código penal que no está vigente me aplicaron la ley más severa rompiendo el principio constitucional y legal de favorabilidad en contra del acosado ¿por qué? porque si me condenaban a seis años yo no podía pedir la suspensión de la pena que está establecida para delitos de cinco años o menos yo tengo dos auditorías patrimoniales actualizadas hasta el 2016 por parte de la Contraloría General del Estado esta no es la declaración patrimonial es una auditoría de características forense que evalúa cada depósito en cada cuenta mía y de mi esposa un show perverso macabro te digo por las circunstancias en las que estoy viviendo en mi contra en donde lo que buscan es sencillamente ha buscado sacarme de la vicepresidencia angularme como actor político créanme que yo me quería retirar de la política con estas circunstancias tan difíciles que estoy viviendo y además créanme la traición la falta de coherencia la falta de consecuencia a lo largo de todo el juicio ninguno me nombró ningún informe me nombró nadie me acusó todos de hecho la mayoría dijeron que no me conocían que jamás me habían visto que jamás había llamado yo a influenciar o a pedir algo los otros procesados masúteran verduga declararon que no me conocían pero sin embargo es un juicio con una clara orientación política la lectura de la sentencia es sencillamente lo que acusó Santos el corrupto confeso que fue esculpado por parte del fiscal general para cumplir su pacto con Hugo de Betón yo prefiero ser un inocente preso a un cobarde profundo mi revolución ciudadana la de la gente la verdadera revolución ciudadana no se merecía esto tampoco se lo merecían mis hijos es muy duro si pero yo prefiero ser un inocente preso a un cobarde profundo glas no huye glas da la cara y yo estoy aquí pagando una pena injusta ilegal a todas vistas yo sé que me están negando la justicia aquí en el Ecuador no ha sido ingenuidad yo sabía a lo que me enfrentaba por supuesto que yo aspiraba a un juicio justo en derecho un juicio justo pero no no se dio el juicio sin embargo hay otras instancias dentro del Ecuador a las que yo acudiré y además me quedan las cortes internacionales aunque mientras tanto tenga que estar en la calle y yo le hago esta pregunta para esos ciudadanos que están intoxicados de este asesinato lo mío ya no es un linchamiento mediático es un asesinato mediático un asesinato social lo que han cometido en mi contra de los cuales también la historia nos demuestra que tendrán que responder en lo íntimo no tiene por qué contestarme sino en lo íntimo de su ser antes de dormir cuando los que son creyentes cuando tengan una oración con Dios le hago esta pregunta ¿usted ha visto alguna prueba en contra de Jorge Glass? una una sola una solita y la segunda pregunta que le hacía yo a cada ecuatoriano en este comunicado que se descubrió a través de redes sociales es la siguiente ¿está usted de acuerdo en que se utilice la justicia para perseguir a alguien siendo inocente? todos se llenaban la boca en lo privado es decir Jorge es inocente la presidenta de la comisión de fiscalización que antes era una querida amiga que las condiciones han cambiado ¿cuáles condiciones han cambiado? las declaraciones de Santos ya eran públicas la grabación de Santos ya era pública ¿qué ha habido de nuevo? absolutamente nada el fiscal general cuando me llamaba por teléfono el infame me llamaba por teléfono y me decía Jorge que haga una vez más ratificada tu inocencia este acabo de llegar de Brasil todo ratifica tu inocencia digo los que lograron conocer el tema porque nuevamente todo esto es en cuatro paredes cuando el perito de apellido hurtado designado por el consejo de la judicatura quiso exponer su informe diciendo que no tenía validez probatoria porque no podía ser verificado el contenido del pendrive anularon su informe no permitieron que lo presenten y luego el fiscal lo amenazó de fraude procesal porque el perito pobre hombre yo nunca lo había visto antes dijo la verdad que el pendrive no era prueba entonces todo todo ha sido un show el 21 de octubre del 2018 Jorge Glass fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en un intento por desviar la atención del pésimo manejo económico la comisión intraamericana de derechos humanos adoptó el 31 de diciembre del 2019 medidas cautelarias a favor de Jorge Glass tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia en riesgo de daño irreparable a sus derechos el gobierno nacional no las ha cumplido primero siento que me acompaña Dios mi familia y la verdad y yo defenderé la verdad hasta el último de mi vida así me tengan en la carga desde el 5 de enero de 2018 fecha de última entrevista con el portal Línea Dura el gobierno ecuatoriano ha negado la posibilidad de entrevistas el 1 de octubre del 2019 el régimen de Moreno toma medidas económicas que entre otras cosas implicaban el 160% de incremento de los combustibles en el Ecuador esto genera una serie de movilizaciones manifestaciones espontáneas de la ciudadanía el 7 de octubre del 2019 Moreno en una rueda de prensa acompañado de los representantes del comando conjunto de las fuerzas armadas responsabiliza del supuesto caos en el Ecuador a dirigentes de la revolución ciudadana en esa rueda de prensa menciona entre otros nombres a Rafael Correa a Ricardo Patiño a Virgilio Hernández y a quien les habla Paola Pavón prefecta de Pichincha electa por voto popular hoy estamos enfrentando un bochornoso caso en la administración de justicia lo han llamado el caso sobornos la única intención del caso de sobornos es dejar fuera de la papeleta electoral a Rafael Correa la judicialización de la política en el Ecuador no ha tenido límites han utilizado a fiscales han utilizado a jueces han utilizado a la Contraloría General del Estado para atemorizar a quienes desde un primer momento expresamos nuestra oposición a este régimen que sin duda le traicionó al pueblo ecuatoriano aproximadamente a las 5 y 15 de la madrugada un número de efectivos de la policía y de la fiscalía arremetieron rompiendo propiedad comunitaria propiedad privada a mi hogar incluso ingresaron a mi habitación mientras yo me encontraba arreglándome vistiéndome después de la embestida que recibió mi hogar siempre reclamé lo dije públicamente hubo oficiales mujeres que tenían que precautelar mi privacidad que tenían que precautelar mi derecho a la intimidad y sin embargo no lo hicieron desde ese momento entré en un tobogán de angustia fui llevada a la unidad de flagrancia por más de 24 horas no tuve una audiencia a llamamiento a juicio lo cual es ilegal porque nuestra normativa establece que nadie puede estar detenido por más de 24 horas si no ha sido llamado a juicio y se ha evidenciado cuáles son los indicios cuáles son los elementos de convicción para esa detención a pesar de ser una autoridad electa fui trasladada a una cárcel de máxima seguridad estuve detenida en la cárcel de la Tacunga en donde mis condiciones de seguridad fueron muy gravemente afectadas sin duda soy una persona con un alto nivel de conocimiento y esto implicaba un riesgo inminente para mi vida y para mi seguridad realmente han sido momentos muy duros muy dolorosos he visto el sufrimiento de mis padres de mi hermana de mi sobrino de mi compañero personas que de la noche a la mañana tuvieron que enfrentar una pesadilla en la cual sentían que no había justicia que pueda acompañar este requerimiento que era un requerimiento de familias que terminan siendo víctimas de esta persecución política siempre digo no solamente estuve presa estuve aislada había una orden directa para que ni policías ni privados de la libertad ni guías penitenciarios hablaran con nosotros posiblemente de las experiencias más duras fue comprobar en carne propia la situación tan dura y difícil que vive nuestro compañero Jorge Glass Jorge no solamente está detenido más de dos años y medio Jorge está incomunicado Jorge está combinado a un espacio en donde no tiene diálogo con persona alguna solamente cuando recibe las visitas hay algún tipo de diálogo entre Jorge y los compañeros de las cosas que más me marcaron esos 60 días en la cárcel de la Tacunga fue ver el dolor de un hombre como Jorge que está totalmente aislado desde el 7 de octubre a través de los medios de comunicación de cadenas masivas de televisión el régimen de Moreno nos responsabilizaba nosotros los medios de comunicación empezaron falseando la verdad a contar una historia que no existía hay persecución política lastimosamente este régimen que se disfraza de democrata es un régimen que no ha buscado contrastar que no ha buscado diferenciarse de los sectores de oposición desde la democracia sino al contrario buscar la proscripción política pedirle al pueblo del Ecuador que resista esto no va a durar toda la vida esta persecución política no va a durar toda la vida todavía hay esperanza en la justicia contra ello creo que algo va a pasar van a tener ahí un rezago de luz en la mente y se van a dar cuenta de que no se puede juzgar por algo tan trascendental como es la vida la libertad del ser humano y engañar a un pueblo y engañar a un estado y engañar a la comunidad internacional diciendo que hay un delito solo que para sacarle de la vida pública a un ciudadano lo más triste es que ven esto como una caricatura de proceso como que algo como que es lo más chiste que esto debería terminar en cualquier momento pero que no va terminando y que más bien se va desarrollando y siendo ya una verdadera amenaza contra la libertad y los derechos del expresidente no creo que la vida de él está en peligro alguien ha dicho y creo que no es inusitado decirlo que esta gente que odia a Correa porque afectó en su momento sus poderes descomunales a veces tan oscuros y tan desconocidos que no nos atrevemos siquiera a hacer un diagnóstico sobre ellos pues no quieren verle solamente preso a Correa hay gente que quiere verlo muerto Tratemos de lograr una verdadera independencia judicial si no será el cuento de nunca acabar hoy somos nosotros los perseguidos mañana cambia el poder serán ellos los perseguidos y nos pasaremos así la vida gastando energía para destruirnos mutuamente cuando se requiere esa energía para sacar adelante a la patria y obviamente el mensaje a la patria grande ya basta ya basta es demasiado evidente el outfarm tiene que funcionar el sistema interamericano tiene que haber límites regionales para proteger la democracia los derechos humanos el orden constitucional poseerán los abusos que estamos viendo como lo que ocurre en Ecuador en Bolivia en Brasil donde le robaron no solo la libertad a Lula sino la democracia a Brasil porque si Lula era candidato sería el presidente para que no se repita lo que ocurrió en Argentina felizmente ganaron las elecciones pero mire toda la persecución durante cuatro años contra Cristina Fernández de Keisha mientras más nos golpean más nos reafirman porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar eso es la inconsistencia más grande no nos callan y no nos callarán porque sabemos fuertemente que es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial de un gobierno neoliberal de un gobierno que está acabando con la vida no de los políticos sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianos y en esa lógica mientras más nos amedrenten mientras nada más nos persigan más firmes nos van a encontrar en esa denuncia y no acabarán con uno o con dos mientras golpean a uno salen diez mientras golpean a dos salen cien y esa es la fuerza de los ciudadanos y ciudadanas que creen en un proyecto político transformador como lo es la revolución ciudadana la persecución política pone a la ciudadanía frente a un dilema ético callar y aceptar el regreso de los momentos más oscuros de América Latina o enfrentar el momento recuperar la soberanía de los pueblos y retomar procesos de desarrollo para todas y todos la patria grande tiene una ruta clara resistir y vencer democráticamente para retomar y profundizar la equidad la igualdad y la justicia social en medio de la noche que me cubre negra como el abismo de polo a polo agradezco a cualquier dios que puede existir por mi alma inconquistable en las feroces garras de las circunstancias no me he lamentado ni he llorado bajo los golpes del azar mi cabeza sangra pero no se doblega más salía de este lugar de ira y lágrimas se acerca inminentemente el horror de la sombra y aún así la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo no importa cuán estrecha sea la puerta cuán cargado de castigos la sentencia soy el amo de mi destino soy el capitán de mi alma de mi alma de mi alma de mi alma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.